Sacar a los jóvenes del crimen organizado es uno de los objetivos de parte del gobierno nacional que busca la forma de ampliar el servicio militar como también que tengan oportunidades en las universidades. Por otro lado, la ministra de Educación descartó que se realicen controles policiales o de fuerzas armadas en los colegios. Los dos años de educación virtual se acabaron y la presencialidad regresa al régimen Custa. Ni Guayaquil a muchos padres y profesores. Les preocupa la situación de los hechos delictivos y violentos que se presentan, por ejemplo, en la urbe porteña y que podrían replicarse en los colegios. ¿Cómo se va a controlar esto? Le preguntamos a la ministra de Educación. El ministerio cuenta con un plan de escuelas seguras que tiene varias aristas y componentes. Una de ellas tiene que ver con la formación, la preparación y la capacitación de respuesta ante emergencias. Debemos saber cómo reaccionar y cómo responder de forma responsable, no solamente los estudiantes, sino también la comunidad en su conjunto. Asimismo, le consultamos si, como en años anteriores, se retomarían los controles dentro de las aulas y otras áreas de los planteles. No se tiene previsto ninguna intervención policial al interior de las instituciones educativas, siguiendo los protocolos y recomendaciones internacionales. Pero sí se coordina con la Policía Nacional para que se pueda salvaguardar la seguridad de los estudiantes al ingreso a la salida de la institución educativa, que pueda haber monitoreos, que pueda haber patrullaje. Según reportes que maneja el Ministerio del Interior, los jóvenes que ya salen de los colegios entre 18 a 25 años son reclutados por organizaciones narcodelictivas. Y estos luego son asesinados. El ministro Patricio Carrillo contextualizó. Quiere decir que nacieron a finales del 90 a inicios del 2000. En el 2005, en el 2010, en el 2015 no tuvieron oportunidades educativas. Si hubiesen tenido oportunidades de educación y oportunidades laborales, tal vez no estén involucrados. En tanto, el presidente de la República mira a las Fuerzas Armadas y a la eliminación de la Cenecit como una puerta de salida a ese problema de inseguridad. Le he pedido al ministro de Defensa que reactive el programa de la conscripción militar, que lo ampliemos. Porque yo prefiero ver a un joven en la conscripción militar y no al servicio del sicariato en el Ecuador. Es mejor un joven que saca 7 sobre 10 en la universidad que a otro que saca 20 sobre 10 en sicariato. Aunque para esto se requieren de aprobaciones de leyes que ya se encuentran en la Asamblea Nacional y que éstas sean tramitadas con urgencia para no tener resultados a largo plazo, informó Charlie Pisa.